Ahora como nunca, durante el verano de ofertas de Honda, con precios de liquidación en todo Honda en inventario. Cebex a solo 1.69 al mes. Accords o CRVs, escoja su favorito, solo 1.89 al mes. No se lo pierda, corre al evento verano de ofertas de Honda. Cebex, 1.69 al mes. Accords o CRVs, 1.89 al mes. Gózalo en sus agencias Honda del sur de la Florida.